Tintoretto. Retrato de caballero con cadena de oro. Tintoretto nunca dejó de pintar retratos, introduciéndolos también en escenas de carácter religioso o profano. Lleva a cabo una progresiva interiorización en la representación de los personajes, profundizando en clave psicológica en cada uno de ellos. El presente retrato es ejemplar en este sentido. El personaje está aislado ante un fondo color tórtola, insólitamente cortado por encima de las rodillas, como si se quisiera captar la lenta torsión de la figura siguiendo un giro repentino de la cabeza hacia el espectador, al cual dirige el retratado la mirada directa y decidida. Sus rasgos son modelados por el haz de luz que baja desde la izquierda y que contribuye a poner de manifiesto la resolución plástica que emana de la figura. La luz se desliza sobre los hilos claros y ralos de los cabellos y la barba. Muestra la curva de la cadena de oro y luego traduce las arrugas del encaje blanco del puño en un fragmento de extremo realismo que dirige la atención sobre la manera firme de sujetar los guantes con la mano. Se diría un retrato al estilo de Tiziano, pero más desnudo y moderno. Mientras que los retratos tizianescos parecen aislarse en una úlica e impenetrable dignidad, los de Tintoretto buscan el coloquio con el espectador.